Siempre te llevo en mi mente Gracias creador Por la naturaleza Tu mágica belleza Da luz al cantaón Mi libertador De todos el viviente Y sangre caliente Que llevo en mis venas Y alivias mis venas Te llevo en mi mente Aliviando mis venas Te llevo en mi mente Cuando yo camino Seguro de mí Si te tengo a ti Siempre en mi destino Maestro divino Que a mi inconsciente Si estoy impaciente Vuelves la razón Como una canción Te llevo en mi mente Como una canción Dios mío Te llevo en mi mente Música En mi soledad Tu presencia siento Dándome aliento Más tranquilidad Sé que en la sociedad Sé de alguna gente Que por accidente Su fe han perdido Tu ayuda te pido Pa' iluminar su mente Tu ayuda te pido Dios mío Pa' iluminar su mente A ti A ti todo poderoso Te llevo Te llevo en mi mente Música Ay lo le lo le Le lo le lo le la Ay lo le lo le 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 lo le lo la Frente a un crucifijo Tengo el despertar Y empiezo a aceptar El día con recodijo A ti me dirijo Con mi voz paciente Eres clarividente De mi recorrida Y en mi diaria vida Te llevo en mi mente Y en mi diaria vida Dios mío Te llevo en mi mente Música 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 Música